La gente que apenas está llegando en la mesa del jurado, tenemos al Gabo Estrada, exfutbolista profesional, bueno, futbolista profesional, exjugador, porque sigue siendo profesional, ¿cierto? O sea, usted no dejó de ser profesional, sigue siendo profesional. Entonces, futbolista, profesional, exjugador, pues inteligente mano. Bueno, el tiro notado se sacó el número 6, y en la lista que tenemos el probador número 6 es Garrapata. Garrapata, venga, tientame a la sella, que le van a calificar la mejor tanda de las dos. Ese es home. Creo que es un tema abajo, es impresionante. Venga, pues, ahora, ¿quién arranca? Si hayan tocado otra vez, ¿sabes quién arranca? Para que la niña les diga el trobe, trobe, compañero, y entonces arranca. ¿Quién arranca? Hola. ¿Quién arranca de los dos? Yo. Estén a depresto, mientras tanto, Graciela, eh, Gracielita. Bueno, entonces, les da la medida de ganas, el trobe, trobe, compañero, para que... Mi hermano era buena gente, y se volvió zapatero, ahora es tremenda pecueca, trobe, trobe, compañero. Muy buenas tardes, Pereira, y qué bonito es volver, y que nuestra troba, paisa, hoy comience a renacer. No importa en qué posición, carrapata aquí compite, porque como dice el dicho, el caballero repite. Eso ya es una ventaja, la que tiene usted pelado, que hizo una tanda más, por si sale eliminado. Yo no salgo eliminado, pues no cometí un error, el problema es saber, cuál de los dos es mejor. ¿Cuál de los dos es mejor? Yo a usted le tengo fe, la pregunta del millón, ¿ahí es mejor para qué? El mejor para la troba, para el talento o la rima, para la gente en verso, y también para la tarima. No se pregunte eso, mijo, que yo soy igual que Alá, y en cuestiones de la troba, yo soy como tu papá.